¡Suscríbete al canal! Y inmediatamente se parte el personaje delante de mi vestido de blanco y me dijo, recibe sanidad. Inmediatamente de mi cuerpo salió algo negro, mi amado, un petró grande. Y ahí yo me reí y le dije, Eva, soy propiedad privada. ¿Cuántos son propiedad privada aquí? ¿Cuántos son propiedad privada? El enemigo te puede tocar, pero no te puede matar. Y por eso que debemos declarar de una protección divina que hay sobre cada uno que ha creído. ¡Aleluya! Descendo el poder. ¡Aleluya! Me han dado esta parte para poder, en medio de él, recolectar las ofrendas. ¡Aleluya! ¿Quién las está recolectando? Bendito santo, bendito santo, sea el nombre de Jesús. Mira, mis amados. Uno le dice muchas veces a los amigos que hay muchos dioses, ellos no lo creen. Pero yo se lo voy a demostrar que hay muchos dioses, pero verdadero son. ¿Cuántos dioses hay en la tierra? ¿Cuántos dioses hay en la tierra? ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva la mierda!